Que yo me... Estoy hasta los cojones O sea, este cabrón ha manejado Era antes que Hércules Pues nada, tío Jugaremos Hércules Confía en estar al mínimo 20 días A ver, puedo poner esto Goals Y luego ya ir cambiando, ¿sabes? O sea, cambiando... Añadiendo, perdón Que seguramente es lo que vaya a hacer No sé cuántos subs voy a llegar Vamos a intentar llegar a lo máximo, evidentemente Pero tampoco voy a plantear subs O sea, tampoco voy a plantear Goals para 5000 subs, ¿sabes? Tendrás por 2 Es verdad, es verdad Vamos a poner un por 2 Por 2 en cierto momento Smite Strip ¿Cómo hago eso, tío? ¿Por cada kill me quito una prenda o qué? Ver un partido del Barça en directo Los cojones Bueno, a ver Uf Puedo verlo sin hablar mucho Para que no me cancelen ¿Por qué tienes el 2 subido a nivel 3? Pero no me gusta verlo en streaming, la verdad Lo malo es que me va a coincidir con según qué... Con según qué día seguramente me coincida ¿Cuándo hay parón de selecciones? Por favor Lo necesito como el comer, el... Vaya No he llegado con la puntita, una pena Outlast 2 A ver, no lo terminé Pero ya jugué prácticamente todos los juegos No lo voy a volver a jugar otra vez Io Eres gilipollas, ¿o qué? Nunca lo acabaste Ya, ya, por eso Io, pero una cosa Tú me estás vacilando Si ya te he dicho que voy a jugar al Kowloon Que me quieren matar De un susto Un paro... ¿Quieres que me dé un paro cardíaco en mitad del streaming? Hostia, vaya tola ahí la nubi Se ha tirado el long way Ha blinqueado y no me ha dado ¿Lo matará de una ulti? Si se queda lo comprobamos Betardo estratosférico Un Age of Empires Tortugo Nadie quiere ver un Age of Empires Creo, ¿eh? En plan Yo creo que los retos que tenemos ahora mismo Bueno, no son suficientes Pero no están mal tampoco Ya iré poniendo más ¿Por qué no cancelas la ulti, tío? Oh, mierda, 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 mierda A ver, Hyred Me voy a desquitar con vosotros el último día de streaming que voy a hacer Pero vamos a ver Esto lo tengo que decir ya ¿Quién ha sido El pedazo de mongolo Que cuando se levanta Se cae de cabeza contra el suelo Y necesita un aire auxiliar Para abrir una puerta Que le ha puesto dos segundos de cooldown Al puto stun O sea, dos Dos segundos de stun Al dos Danubis ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Necesito su dirección Y la de sus familiares Que le voy a hacer una visitilla, tío Que me he mudado Me quiero mudar Y le quiero entregar unas Magdalenas Y seguramente su Neighborhood Sea muy apetecible Me tenéis hasta la punta de los cojones Te lo juro por Dios, eh Hasta los cojones me tenéis Del dos segundos de stun A nivel uno, tío ¿Que le queréis poner dos segundos? Muy bien Como si le queréis poner cuatro Por favor, que sea a nivel 20, tío Que parecéis mongolos, tío Que de verdad, hermano No lo entiendo Yu-Gi-Oh Master Duel Tortugo No voy a jugar al Yu-Gi-Oh, tío Siento decirte Que no voy a jugar al Yu-Gi-Oh, tío Tampoco Tampoco te voy a mentir Diciéndote A lo mejor me hace ilusión Pero No era Pestilen No, no Quiero full cooldown Con el Hydras Luego me haré un Serrate Y luego me haré un Brawlers Quiero terminar esta partida rápido Porque con Hércules Sé que voy a ganar Y me quiero quitar Los picks de mierda Ya encima, ¿sabes? Que bueno Era tan pocos picks de mierda Simplemente que se me da como el culo Una Hell 2.0, vaya Lo que pasa es que Es bastante mejor que Hell en Duel Así que no creo que necesite Cascaros un 1-4 Para quitarme la de encima Voy a mirar el chiste Que tiene en su cofre De hecho Evidentemente no De 1 al 10 ¿Cuántas posibilidades tengo De sobrevivir un stun aquí Con el 3 y demás? Muchas gracias por cortarme el link Todo el rato Te lo agradezco Te lo agradezco Ahí Vale He tirado muy bien ahí la ulti Estaba claro que el pom Me iba a tirar el 2 Bien Vámonos Vamos a pillar el líder al 2 Y vamos a pillar una potirunga A ver si conseguimos Quitarnos a este muerto Encima ya Estaba pensando En cuándo coño Tenía que jugar yo a Nubis Pero ¿Hola? Qué gracioso tío Me parto de risa tío ¿Qué hice? ¿Combat? Oye Ah que no he pillado La mierda esa Un Forge Pensaba que la había pillado Vámonos Vamos a pillar fullhidras Kio Combat ¿Tú cuántos días de subatón Crees que voy a estar? ¿Qué? Dame una aproximación así Realiza Necesito la opinión de un experto Una semana y media Una semana y media Vale ¿Cuántos minutos de un sub? Siete y medio Dice el player que está jugando a Nubis Que Hércules es estúpido Claro Pero hijo de la sartén al cazo Supongo Yo al menos tengo que dar tres habilidades Hijo de puta Tú tienes que dar una cabrón Me ha apagado tío No Eso es completamente estúpido Procedo a jugar de una Nubis El cabrón También te digo Potty Red Hidras Jotuns La verdad podemos tener temas de un mes Pero por desgracia tendrás un límite Me ha hecho gracia cuando te has incluido En Podemos tenerte más de un mes Quiero verte donando mínimo 50 subs Mínimo cabrón Yo creo que te vas a hartar ¿De qué? ¿Del subatón? Me cago Hombre a ver Digamos que va a ser el último especial Despedida entre comillas Porque nunca se sabe Pero De momento esa es mi idea Viendo como va el en Might 1 Bueno Y el 2 Así que A no ser que Joubisa me diga Me venga y me diga Te voy a dar 3.000 4.000 euros Todos los meses Para que sigas haciendo esto No lo voy a hacer Porque es una pérdida de tiempo Y a ver Puede ser que si me harté del subatón Pero lo voy a hacer 100% Los días que hagan falta Y los días que sean Más que nada porque Coño Toca ¿Sabes? No es que os deba nada En concreto Pero Me gustaría hacerlo por eso ¿Sabes? Así que Simbólico Subatón simbólico Bueno y con esto Y un bizcocho Ese pago tío Que está jugando En un pedazo de subnormal ¿Qué coño me está contando Este tío? Ahora cuando te mate Me voy a reír Por gilipollas Tú espérate Tú espérate Que te cate tío ¿Qué pasa Eric? Si no debiera tanto dinero Te apoyaría bastante Aquí vamos a ver Combat Me da exactamente igual El dinero que Que le debas A absolutamente nadie En plan Dame la misa Voy a callarle un poco La boca a este tío Porque Me tiene contento Me tiene contento Me apago tío La pedazo de mongolo Tío Tú espérate